Si no tengo tu cariño No tengo una razón para vivir Si no tengo tu cariño Yo siento muy amargo mi existir La vida para mi es como un martirio No tengo siquiera una ilusión Me matan los celos y el delirio Si no escucho tus palabras de amor Si tus ojos ya no alumbran mi camino Mi corazón morirá de dolor No me dejes arrastrar del torbellino No me dejes te lo pido por favor Si no tengo tu cariño No tengo una razón para vivir Si no tengo tu cariño Yo siento muy amargo mi existir Me encuentro en una calle sin salida Sin encontrar otro amor igual Solito yo me quedaré sumido En este mundo de tristeza y soledad Tu cariño es lo más grande y lo más bello Porque tú eres lo más puro de mi ser Si algún día me niegad Si algún día me niegas tu cariño Yo no sé qué me podría suceder Si algún día me niegas tu cariño Yo no sé qué me podría suceder Si no tengo tu cariño No tengo una razón para vivir Si no tengo tu cariño, yo siento muy amargo mi existir Si no tengo tu cariño